Hola niños, soy Kuki. Hoy voy a hablar de las abejas. Que levante la mano los niños que quieran saber cosas de las abejas. A ver, a ver que vea yo esas manos. A ver, no, más alto, más altas las manitas, más altas las manitas. Ya las veo, ya las veo, ya las veo. Bueno, pues vamos a hablar de las abejas. Veréis, las abejas son unos insectos importantísimos para la naturaleza. Y son así, son así con este cuerpecito de rayas amarillas y negras. Se parecen a las abispas, ¿verdad? Pero no, son más gorditas, más gorditas. Y tienen también el aguijón ahí, ahí atrás. Y ¿sabéis por qué son tan importantes para la naturaleza? Pues porque ellas van de flor en flor, volando, que las habéis visto vosotros por ahí por las flores. Y van cogiendo nectas de las flores, pero en sus patitas, aquí, aquí en sus patitas, se les queda pegado un poco del polen de las flores, que es así como un polvito. Y ellas, claro, pues como van de flor en flor, de flor en flor, de flor en flor, pues van llevando el polen también, de flor en flor, de flor en flor, de flor en flor. Y eso ayuda mucho a las flores a reproducirse, sí. Ayuda a que haya muchas flores, muchas flores. Por eso son tan importantes. Y también ¿sabéis lo que hacen las abejas? Ah, eso ya lo sabéis, porque lo habéis estudiado en el cole, ya lo sé yo. Pues las abejas sí, hacen miel, pero no todas. No, 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 no. Muy poquitas, muy poquitas especies de abejas hacen miel. Solamente las que viven así aquí en colmenas, así en estas casitas que ellas se fabrican, solamente esas hacen la miel. Sí, mirad, mirad, hay una abeja reina, que esta es la jefa, esa es la jefa, la que más manda. Después hay muchas obreras, así como estas, que van a las flores a coger la comida. Y después hay algunos machos, sí, se llaman zánganos, zánganos. ¿Y sabéis lo que hacen todo el día? ¿Sabéis lo que hacen? Pues nada, mira, se tiran así, ala, ahí a rascarse la barriga todo el día. Porque ellos no hacen nada, no hacen nada, no van a por comida, no van a las flores. No se quedan ahí, ahí esperando a que les traigan la comida a las obreras. Solamente están los zánganos para fecundar a la reina y que ponga más huevos. Solamente para eso. Pero, ya os digo, solamente muy poquitas hacen miel, porque la mayoría de las abejas no viven en colmenas, viven en el suelo. Y sí, y no viven así en grupo, viven ellas solas. Y claro, una abeja sola así en el suelo, en un nidito que se haga así en el suelo, pues no hace miel, no hace miel, ni cera, ni nada. Y los humanos sí que cogen así la miel, ¿verdad?, de las abejas. Sí, la cogen y la venden, sí, la utilizan para comer, porque está dulce, está muy rica la miel. Le quitan un poquito, toda no, toda no le pueden quitar porque las abejas necesitan la miel para pasar el invierno, que es muy duro. Sí, y ellos se ponen unos trajes especiales, seguro que los habéis visto, así blancos, que tienen una red en la cara negra, para que no les pique. Porque si te pica una abeja, hace daño. No vayáis corriendo tampoco en verano por ahí, por la hierba descalzos, porque ya os he dicho que hay abejas que hacen los nidos en el suelo y os pueden picar. ¿Sabéis que a mí me picó una el año pasado? Ay, me picó una aquí así, en la colita, en la colita me picó una. Bueno, la verdad, la verdad que es que fue un poco culpa mía, ¿eh?, porque ellas estaban ahí a lo suyo, así, por las flores. Y yo vi una abeja y empecé a hacer así, un poco el bobelas, empecé a hacer así. Ay, una abeja, una abeja, ay, que me va a picar, ay, ay, por favor, ay, que me pica la abeja. Fuera, fuera, márchate, márchate, márchate. Y empecé así a hacer el bobelas y entonces, pues, se puso un poco nerviosa y ¡paz! Me picó, me picó aquí así, en la colita, mira, todavía, todavía así no tampoco. Ay, pues, ¿sabéis lo que tuve que hacer? Ay, pues le tuve que decir a un mayor que me sacara el aguijón así con unas pinzitas muy limpias. Y después me lavé muy bien, muy bien, muy bien la heridita que dejó, la lavé con agua y jabón fenomenal, fenomenal. Y, bueno, pues puse un poco de frío y ya al rato, ay, ya se me había pasado. No lloré, ¿eh?, ni nada. Uy, porque Kukín es muy valiente, no lloré ni una pizca. Pero, uy, madre, ay, madre, es que las abejas, vaya picotazos, que que pegan, la verdad. O sea, y nada más, chicos, nada más. Si queréis, podéis probar la miel si la tenéis en casa. Bueno, si sois un poco mayores, ¿eh?, porque a los bebés no se les puede dar miel. No, 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 todavía no, tienen que crecer más. Tienen que ser a los niños mayores. Y nada más, si os encontráis una abeja, recordad, no hacer así el tonto, ¿eh?, y hacéis como yo mejor. Mirad, yo ahora ya he aprendido, y cada vez que me encuentro una abeja, me marcho así, disimuladamente, así, mirad. ¡Gracias!